Corte informativo Notimex En reunión conjunta con el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ratificó su compromiso de apoyar a la población damnificada en la Ciudad de México a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Luis Videgaray Caso agradeció a los grupos de brigadistas internacionales que apoyaron en las labores de búsqueda y rescate de víctimas y retiro de escombros tras el sismo de 7.1 registrado el 19 de septiembre, gracias a la ayuda de estos brigadistas, hoy México sabe que tiene amigos sinceros en todo el mundo, señaló el funcionario. La Casa Blanca rechazó hoy que Estados Unidos haya declarado la guerra a Corea del Norte, a pesar de que el presidente Donald Trump sostuvo ante la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada que su gobierno llevará a cabo la destrucción total de ese país si es forzado a hacerlo. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que son ya 325 los cuerpos recuperados bajo los escombros en las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. El mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, rompió con el presidente estadounidense Donald Trump por la ofensa del mandatario contra los jugadores de la NFL que protestan durante la entonación del himno nacional de Estados Unidos. Brady, uno de los contados deportistas prominentes que respaldó a Trump en la pasada campaña presidencial, decidió abandonar su tradicional reticencia a hablar de política y defendió a sus compañeros de equipo. El director mexicano Guillermo del Toro radica, filma y es aplaudido en Toronto, ciudad donde recién mostró su nueva cinta The Shape of Water e inauguró la exhibición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos, que mostrará cerca de 500 objetos que han sido inspiración para la creación del director de Laberinto del Fauno y Hellboy. El capital, Descartes Marx, celebra 150 años desde su primera edición en Londres, Inglaterra, en septiembre de 1867, la cual contó con apenas 30 copias que el padre de socialismo científico repartió entre sus familiares y amigos. Notimex, comunicación global.